Efectivos de la policía bancaria e industrial auxiliaron a una bebé que se asfixiaba en las inmediaciones de la estación del Metro Merced en la Ciudad de México. De acuerdo con el parte policial, una joven madre se acercó a los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina adscritos a la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, buscando ayuda para su hija de seis meses, que se desmayó porque no podía respirar y que presentaba tonalidad morada en su piel. Los elementos de la Corporación Policíaca resguardaron a la bebé en uno de los cubículos, donde solicitaron los servicios de emergencia, le brindaron los primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar y lograron estabilizarla. Posteriormente arribaron los paramédicos, la revisaron, le colocaron oxígeno y la trasladaron a un hospital bajo el diagnóstico de obstrucción de la vía aérea remitida. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.